¡Gracias! Porque al ser los primeros también esto Esto, 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 cuesta un poquito más Es un espectáculo que combina la música tradicional de Charayra Con la batucada, vientos, percusión Y sobre todo, mucha fiesta Espero veros a todos bailar sus canciones ¡Suerte! Yo estoy aquí un poco ¡Vamos! 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 ¡Arriba Catalunya, amiga Barcelona! ¡F costísimo aplauso! Os recuerdo que para ayudar a las charangas a obtener el premio del público hay niños y personas y en las zonas donde encuentran información se venden papeletas donde marcáis la que más os gusta y ayudáis a que obtengan un premio en Metálico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!